En la que es, te reconozco, valoro y respeto, sábado 24 de febrero del 2018, tenemos el día de la tierra autoexistente, Khan Kabal, el Kim 17, estamos transitando la segunda onda encantada del Sol King, la onda encantada del mago. Defino con el fin de evolucionar, midiendo la sincronía. Sello la matriz de la navegación con el tono autoexistente de la forma. Me guía el poder del espacio. Definimos aquello que requiere nuestra atención para vivir el momento presente, el aquí y ahora. Es ahí donde vemos la magia de la vida. Somos el momento, conectándonos con la naturaleza, con la madre tierra. La naturaleza es la más grande maestra y sanadora. La tierra, Kaban, nos invita a conectarnos con la naturaleza. ¿Cuándo fue la última vez que caminaste descalzo, descalza, en la tierra, en el pasto, en la arena? Sentarnos como un chamán, como una chamana, lo haría en un bosque, en paz y armonía. La naturaleza nos sana. Cuando caminamos descansos, obtenemos el magnetismo de la tierra y nos ayuda a sanar. La tierra, Kaban, nos recuerda el prestar atención a las señales. Esas aparentes casualidades son sincronicidades las cuales tienen el potencial de cambiar el rumbo de nuestras vidas. Una persona que estabas pensando, te llama por teléfono, alguien que te encuentras que no habías visto en mucho tiempo. Es importante mantenernos en el aquí y ahora para ver esas señales. Nos brindan información, por eso son señales. También con respecto a las personas, no es lo que la gente dice, es lo que la gente hace. Prestar atención a lo que la gente hace más que lo que la gente dice. Como seres humanos decimos una cosa y hacemos otra. Si quieres conocer a una persona realmente, presta atención a sus acciones. Hay señales que te van indicando, te van brindando información. La tierra también en sombra, evitar sobre identificar las señales. En ocasiones podemos sentir que todo es una señal. De alguna manera. Hay una línea fina. El tono cuatro es el tono autoexistente. Numerología maya, los cuatro puntos, definimos en esta onda encantada para alcanzar el propósito que nos marca el mago y lo hacemos a través de la tierra. El tono de la tierra. Definir, cerrar ciclos, qué situación es recomendable cerrar ciclos, realmente definir. Como seres humanos postergamos, sentimos que eventualmente todo va a cambiar y se va a acomodar como queramos. Y eso no pasa. No podemos empezar algo nuevo realmente de una manera correcta, si no cerramos un ciclo anterior, si no definimos. Quizá una relación, no sé, un trabajo, amas lo que haces o lo haces porque te dan el dinero. La mayoría lo hace así. No es que sea malo, sin embargo, recordar que lo más valioso es el tiempo. Más valioso que el dinero que nos dan. Porque el tiempo no lo recuperamos, el dinero, ¿sí? Nos guía, ven, el caminante del cielo. La energía de Kukulcán es el sello 13, número místico. El caminante explora los espacios, está en una búsqueda. Todos somos caminantes, estamos en una búsqueda personal. Crear nuestra propia experiencia, no le creas a nadie, no me crean. Creen su propia experiencia. Tomen la información que les resuena y lo que no suelten. Diferentes maestros nos muestran partes del rompecabezas, pero el trabajo es personal. Nadie lo puede hacer por nosotros. Viajar, un excelente día para viajar y pasar tiempo en la naturaleza, si es posible. La mayoría de las personas no lo puede hacer porque, como tienen un trabajo, han dado su vida, su tiempo. Entonces, no podemos hacer, pero si lo puedes hacer, es recomendable. El caminante nos recuerda que el espacio más importante, para vigilar es el espacio interior, es nuestra mente. Nadie nos puede dañar tanto, ni nuestro peor enemigo, como nuestra propia mente. La mente es dual. Si no la manejamos, nos maneja. La mayoría de las personas, la mente nos maneja. Es parte de esta encarnación el aprender a utilizarla como la maravillosa herramienta que es. El caminante nos recuerda que el trabajo con la mente es un trabajo constante de autoobservación, constante. No es como que vas a un taller de fin de semana mental y ya te aprendes todo y ya no. Es estar observándonos cuando sentimos emociones densas, buscar la raíz, no molestarnos. Utilizar más. La mente es como dos lobos hambrientos, uno bueno y uno malo, que están en conflicto. Gana el que alimentas, prestar atención, explorar, viajar. Continuamos en la onda encantada del mago. Trece días que se nos invita a vivir el momento presente. Prestar atención a nuestras palabras es la varita mágica del mago. El mago actúa de una manera ritual pero consciente porque sabe que todo tiene vida. El mago nos identifica con las formas. Trasciende el ego, sabe que es un visitante en esta experiencia. Juega diferentes papeles. A menudo buscamos reconocimiento, ¿verdad? Que la gente es parte de todos de alguna manera. Sin embargo, es el ego que se quiere sentir importante. Todos nos queremos sentir importante. La gente trabaja por dinero y muere por reconocimiento. Si te interesa, conocer más acerca de tu dualidad. Conocer acerca más de las tendencias. Cómo integrarla. Conocer tu propósito, tus dones, tus retos, desafíos. A través de una sabiduría ancestral, visita factormaya.com Tu carta natal maya es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas con información valiosísima. Video con información que puedes ver varias veces. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Gratitud infinita nuevamente. Inla Kesh. Ayun Hunapku. He Bamaya. He Mago. El Ejército. Él nos hacía conmigo. Al Aguí,ibersejí tiene algo en tuya.